Buenos días, son las 7.34 de la mañana. Hoy nos hemos levantado a las 5 y es un milagro porque pensamos que va a ser así todos los días. Ya hemos desayunado, voy a arreglar esta cara, vestirme y nos vamos. 8 y 0 2. Estamos listos. Las vistas desde nuestra habitación. Hoy, Río Nilo. Tema, comidas. Adri y yo lo pasamos un poco mal con esto, la verdad, porque siempre hacemos súper buenas 5 comidas. Y aquí solamente te incluye 3 comidas. Así que hemos traído barritas de avena para que nos salvaran un poco entre horas. Está mola. La mañana de hoy ha sido bastante dura psicológicamente porque es que no puedo ni explicar lo que he visto. O sea, no he grabado nada porque tenía todo el rato un muro en el estómago de todas las calles, de ver la vida de la gente, los comercios. Es que os lo prometo que es que el muro en el estómago. Bueno, son las 5 después de como... No mentiras, son las 4. Hemos estado editando cosas, tenía que adelantar cosas de trabajo, así que eso hemos estado haciendo. Y ahora hay un cafete en la parte de arriba del barco. Así luce el río Nilo. Te tengo todo el día castigado, que si con la cámara, con el trípode... Estoy reventado de caminar. Llevamos al siguiente puerto, 5 y cuarto de la tarde, de noche, y a ver a dónde vamos. Pasando por barcos mejores que los nuestros, para bajar a la tierra. Este no me gusta mucho. Le encantan los tours. Mucho. Le apasionan. Le encanta la historia de Egipto. Pasamos de un templo a un... Museo de momias de cocodrilo. ¿Momias de cocodrilo? Pues yo aquí no veo papel. El proceso de momificación consiste en quitarle los órganos internos, porque si no, no se conservan. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Esta? Te la suda, ¿no? Sí. O sea, pelas. La pelas por sí, una verdad. Tío, esas personas... Además no son míos, de verdad, ni se cago. Sí, que son de verdad. Pero ahora sí de verdad, tío. Que son de verdad. La gente no tiene ilusión por nada. No entiendo. Dato random. No hay cocodrilos en el Nilo. Hay un colisonecito, lo que pasa es que están al otro lado de la presa. En el Nilo, he dicho. En el Nilo sí que hay, lo que pasa es que están en la parte de arriba. Joder, por una vez que me quiero hacer la visita. O sea, sí que hay cocodrilos, pero están en la parte de arriba, porque no consiguen pasar la presa que hay para que... Hay dos presas, sí. ¿Hay dos presas? Para que no pasen los cocodrilos. No pueden pasar los cocodrilos, pero sí que hay cocodrilos. Tenemos a uno vendado, al cocodrilo. A la otaku le han gustado más las figuritas. Tres vibras, piezas. Tres euros. Tres euros. Cuando le dices que sí, te dice no. Tres once euros. Para ti. Decís que me pillaría yo consigo. Voy a intentar conseguir una figura. Si está topado, perfecto. Mucho mejor. Eso lo voy a cortar. Pregando unas marcapáginas por mí. El objetivo era siete marcapáginas por un euro. ¿Has conseguido? ¿Los siete por un euro? Muy bien. ¿Diferente? No, pero me quedé. Le piso, coge y me dice. Toma, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cuando va el seis, se para y dice siete. Dice, toma. Le digo, los cojones. Y le digo, a ver, ¿cuáles son? Este está repetido, este también. Toma, cámbiamelo. Toma, este también está repetido. Cámbiamelo. Al final, los siete. Ole. 50 céntimos. Venga, ese. Mil euros, mil euros. Venga, ese. No, no. ¿Has salado? No, no, no. Tres, cuatro, cinco, seis. Y hazla. Vale. Hasta la siguiente. Muchas gracias. Suvenirs de hoy. Enséñanos. Imanes. El gato es símbolo de suerte también. Yo, el hílico. Este sí que mola. Ese sí. Más típico que esto, no hay nada en Egipto. Ajá. Ese también está chulo. Sí, está guay. Y este, pues... Más típico que esto, no hay nada en Egipto, no hay nada en Egipto, no hay nada en Egipto. Una y veinte de la madrugada. Este es el outfit y todo eso. Outfit, 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 outfit. Luego tenemos tres horas de bus. Sí. Cuatro, típico. Bueno, pues mejor no atormimos. Cuatro horas de bus. Y vamos al templo de Abu Simbal o algo así. Café para sobrevivir a esto. Y es que para mí esto no es madrugada. Para mí esto es hacer un corte en el sueño. Por favor, me deja grabarte con la almohada. Buenos días. Bello y todo. Con lo que tenía yo en casa. Me cogió agua. Lo que hay que hacer por una foto, sí. Me cago en la leche. 6.38 en el mañana. Hemos llegado a nuestro destino. Una golden hour mañanera. Ay, de verdad. Hombres, no entienden. ¿Qué opinas, Jolín? Ni me di ni algo. No me lo creo. Sobre todo porque esto me está sorprendiendo un montón. Ni idea. ¿Dónde estaba ubicado? En la nada. Mira, está al lado de un lago artificial de 500 kilómetros. O sea, hola. De eso yo no tenía ni idea ni idea. Me estoy quedando. Flipante. Madre mía, ¿cómo podían hacer esas cosas? En medio de la nada, tío. Explícanoslo. Esto es sorprendente. O sea, es increíble. Nos hace la idea de lo grande que es. Mira mi mano. Y esto es falso. O sea, no. La escultura es la real. Pero esto antes estaba más para allá. Pero como han hecho un lago artificial. Motivo. A lo mejor el objetivo era dar agua en medio del desierto o algo, ¿no? Y discutamos luego. Bueno, ¿no hace fotos? Esta es la realidad del viaje, ¿vale? Wow. La verdad es que me parece increíble, ¿eh? El papá parece que estoy meando, míralo. Si os apartáis me queda la foto preciosa. Esa tía tiene más cara. Vamos a entrar al monte con el templo de Nefertari, que le hizo su esposo, faraón Ramsés, creo que era. No espero menos. ¿Que te haga un templo? Sí. ¿Te puedo hacer un gimnasio? Yo solo quiero que me quieras. También te digo que si me haces un templo y ya que me tallas en piedra, en una montaña, házmelo un poco más grande por dentro. ¿Y quieres una dosa o una tres? Es la una menos diez. Vamos a comer, porque ahora nosotros tenemos que estar ya en recepción, que nos vamos a otra excursión. Me hacía dormir algo en el autobús, aunque entre el calor, el huevo era mínimo y tal. Estamos reventados, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar. De fin, soy indecisa. Es que me acaban de dar una pedazo de un plato, que ya me está tirado para todo el día. ¿Tú feliz con tu arroz con pollo? Yo el primer plato, así que. Tu primero. A ver cuántos caen. Qué chulo, ¿no? El poblado Nubio. Es una raza africana pura, que no se habían mezclado nunca con los otros egipcios. Tan puros que se dedican a quitar cocodrilos. Tienen cocodrilos por mascota en casa y aquí lo tienen, las culturas. Estamos en el colegio del pueblo Nubian y nos han dado una clase de árabe. ¿Qué te ha parecido el que se de árabe? Casi 24 horas despiertos O sea, no podemos más Me voy a duchar por respeto Por respeto a que tienes al lado, ¿no? Sí, es que me quedaría durmiendo sin entrada, te lo prometo Son las 10, ¿puede ser? O sea, y nos hemos levantado a la 1 de la mañana Bueno, casi 24 horas sin dormir, o sea Así que vamos a ducharnos A cerrar las maletas porque mañana salimos de aquí Y nos vamos al Cairo Sinceramente creo que hoy ha sido el mejor día A pesar de ser súper intenso Porque lo ha sido, porque a mí de viajar Lo que me gusta es ver la vida de la gente Y aunque realmente aquí La vida de la gente no es que sea lo más bonito Siento que eso te enriquece como persona No sé, te abre los ojos muchas veces No sé, da para reflexionar, la verdad Así que eso, hoy ha sido un día muy guay Nada, mañana más